El Consejo de Ministros aprobó recursos por 600 mil millones de pesos para invertir en infraestructura y fortalecer el acompañamiento de los beneficiarios de las 100 mil viviendas gratis. El anuncio lo hizo el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y la directora del Departamento de Prosperidad Social, Tatiana Orozco, quienes aseguraron que dichos recursos garantizarán a las comunidades beneficiarias educación, seguridad y salud.